Julián, ¿nos puedes informar sobre si tu personaje va a tener más protagonismo esta temporada? Bueno, alguna aventura, alguna misión voy a hacer esta temporada. ¿Te sorprendió el cariño que le cogieron los fans a tu personaje en El Misterio? La verdad es que sí, yo no sabía, nunca uno sabe cómo va a reaccionar la gente cuando hace algo por primera vez. Y estuvo bueno, la verdad es que ha sido muy divertido el calor de la gente. Oye, y para prepararte el personaje, ¿te tuviste que empapar de la biografía de Velázquez o simplemente indagaste en la personalidad? Pues es que de la personalidad se conoce poco, pero bueno, también está muy definida por los guionistas y los creadores de la serie. Porque tiene esta cosa de ambicioso que yo creo que se corresponde a cómo él era en realidad. Porque se pasó toda la vida queriendo tener el título de noble y llegó a ser pintor de la corte del rey. O sea, que para llegar a eso hay que ser muy ambicioso. Y ya encima, si te lo traes al presente y se sabe uno de los mejores, si no el más grande pintor de la historia del arte, pues un ego que no le cabe en sí mismo. Y encima lo tienen ahí haciendo retratos robots. Y de la relación con Picasso, ¿vamos a saber algo más en esta temporada o no? De momento no, no hay nada, pero yo espero que me junte con más pintores. De acuerdo, Julián, pues muchas gracias. Gracias a ti.